Hola mis niños y mis niñas, los saluda su abuelita Yeyo, mis amores, como les ha ido en la escuela y en su trabajo, mis amores, yo los saluda su abuelita Yeyo, los quiero mucho mis niños y mis niñas a ver mis corazones. Saludos a José Ausencio Vara Escareño, Fantasía de Juegos, Marcial Apricidad de Silva, Solitario, Carlos Enrique Garrillo Morales, Hernán Alegre, Olga Arpun Arceo, Omar Díaz, Nancy Pérez, Barrera Gamer, Mauricio Leonel de Ángelo y Alex Y.T. Les doy las gracias por todo su apoyo. A ver mis niños, les doy las gracias a todos mis niños y mis niñas, por todo, por todo su apoyo. Estoy bien agradecida a mis niños, por todo el apoyo que le están dando a su abuelita Yeyo, mis corazones. Ay mis niños, luego los quiero mucho, mucho, mucho a mis nietecitos y a mis nietecitas, mis niños. A ver, y miren, les tengo una sorpresa. Aquí está la mascota de la abuelita Yeyo. Acuérdense que su abuelita no es pulpo, 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 pulpo. Es la mascota oficial de la abuelita Yeyo. Miren, está feliz cuando hace una bulla. Pero adivinen. Se pone triste mi mascota cuando la abuelita Yeyo no hace bulla. Pero quiero decirles que mi pulpo es color verde. Se hace, miren, se hace negro porque mi croma es verde. Por eso todo mi pulpo se hace negro. Pero es verde porque mi croma es verde. Miren, ese se pone triste cuando su abuelita Yeyo no hace bulla. Pero luego se pone contento el pulpo porque, miren, hace la abuelita bulla. A ver, mis corazones, y eternamente bulla bulla. Uh, 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 uh. Con la M, M, P 40. Uh, uh, uh. Y, uh, 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 uh. Uh, 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 uh elite? Pues adivinen, mis niños, mañana se va el pase elite en vivo, así que pónganme atención. Yo siempre les digo, mis niños y mis niñas, pónganme atención, porque su abuelita y ello va a cumplir. Mañana les voy a dar el pase elite en vivo en YouTube. Pónganse más atentos, va a ser en la mañana. En la mañana se va el pase elite en vivo en YouTube por los 35 mil seguidores. A ver, y adivinen, otra sorpresa les tengo. A ver, mis corazones. Ahí les va. Cuando la abuelita y ello tenga 50 mil seguidores, escuchen bien, adivinen, voy a dar cinco pases elite en vivo en YouTube. Y saben qué? Yo digo así. A ver, mis niños, les pido de favor a ver mis corazones. Voy a dar cinco pases elite, ok? Cuando cumpla los 50 mil seguidores, ayúdenme a cumplirlos mis corazones. Vamos, 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 mis niños. Yo, a ver, corazones, falta para los 35 mil, me faltan 500. Vamos, ayuden a completar los 35 mil. Hoy. Mañana se va el pase elite en YouTube en vivo. Escuchen bien. Me faltan 500 seguidores. Yo sé que se puede. Yo sé que sí pueden apoyar a la abuelita y ello. A ver, mis niños. 35 mil se va mañana temprano el pase elite. Y imagina. A ver, mis niños y mis niñas. Cuando ustedes me ayuden a completar los 50 mil, se va cinco pases elite en vivo en YouTube y ustedes saben que les cumplo. Saben ustedes, mis amores, que yo les cumplo lo que yo les digo. Así que 50 mil seguidores y se van cinco pases elite. Como ven? Como ven? Y para que pasen la voz, mis niños, con sus amigos, pasen la voz. Vamos a cumplir la meta de los 50 mil seguidores para la abuelita. Y yo. A ver, y también quieren. A ver, mis niños. Ustedes digan. ¿Quieren diamantes también? Un, que, a ver. Yo mañana escuchen, eh. Escuchen. Vean. Mañana se va un pase elite. Ok. En vivo. Pero también quiero que ustedes en el chat, yo los voy a leer y voy a estar con ustedes. Abuelita Yeyo, ¿qué te parece? ¿Por qué no rifas unos diamantes que tanto gustan? Mia, mia, miau. Adelante. A mis niños lo que me pidan. Se van diamantes en rifa. ¿Cómo ven? Ustedes opinen. Yo de mañana se va un pase elite. Eso sí. Ayuden a a completar los 35 mil. Sale eso. Vamos por pasos. Por pasos. ¿Qué quieren? Diamantes. ¿Sabes qué, abuelita? Quiero diamantes. Ahí va la rifa de los diamantes. Porque unos me piden diamantes. Órale, pues. Vamos a rifar los diamantes. Que los 50 mil. Oye, abuelita. A completar. Vamos a completar. Oye, abuelita. Completamos los 50 mil. Se van cinco pases elite en vivo en YouTube. Pero miren. ¿Qué te parece, abuelita? ¿Por qué no rifas cuatro y mil diamantes? O lo que ustedes hacen me 500 diamantes. Órale, ya estuvo, mis niños. Se van los diamantes también. Ahora, apoyen a la abuelita Yeyo, mis niños. Yo los quiero mucho, mis amores. Apoyen a la abuelita Yeyo a completar sus metas. Los 35 mil. Eh, ya es para mañana. Ahorita pónganse listos. A ver, amigos. Órale, ya completamos los 35 mil. Pero apóyeme a los 50 mil. Y miren, se va lo más pronto posible. Y les voy a comentar. Ya voy a hacer directos más, voy a hacer directos más frecuentes en YouTube, en vivo, para que ustedes vean. A ver, mis niños. Ya ven que, a ver, acá está su abuelita Yeyo. Pero escuchen, escuchen mis nietos y mis nietecitas. Como voy a hacer directos más frecuentes, ayuden a completar la meta. Y entre más a completemos la meta, pues se van rápido los pases elite o rifas de diamantes. Y en mis pases, en mis directos, que voy a hacer frecuentes, voy a estar en el chat, platicando con ustedes y ustedes conmigo. A ver, abuelita, ¿qué te parece, abuelita? Abuelita Yeyo, ¿qué te parece? ¿Por qué, este, no rifas diamantes? O, o mira, 500, 500. O, ¿cómo ves? Mira, abuelita. Miren, yo estoy para escucharlos, mis niños y mis niñas. Así que, les agradezco mucho, ¿eh, mis niños? Y, a ver, mis niños, no se les olvide darle like, compartir y activar la campanita. Y suscríbanse, mis niños, a mi canal. Los quiero mucho y muchas bendiciones de su abuelita, Yeyo.